Bueno, Sergio Busquets, jugador que viene de la Masía, que ha estado 15 años defendiendo el escudo del Barça, nuestros colores, que durante estos 15 años se ha convertido en el tercer jugador con más partidos de la historia del Barça, más de 700 partidos, hace poco que lo celebramos, y además pues que tiene acumulados 31 títulos, que espero que el título 32 lo consiga lo antes posible, un jugador excepcional, una persona extraordinaria, excelente, un capitán de referencia, un gran capitán del Barça, además su barcelonismo ya le viene de familia, con su padre, Carlos Busquets, que fue miembro del Dream Team, y bueno, son momentos muy emocionantes, porque esto da una trayectoria exitosa, gracias a su talento y gracias también al Barça, y bien, sí que cuando me lo comentó, la decisión de que ya se había acabado la etapa, su carrera profesional en el Barça, tenemos esta sensación de que Sergio seguirá en el Barça, su carrera, ya no como futbolista, pero sí, como en otros aspectos de su vida profesional, estoy seguro que estará vinculado al Barça, porque lleva al Barça en la sangre, y además conoce perfectamente lo que es la institución, la ha defendido como jugador, la ha defendido también como capitán, porque siempre, yo he tenido la sensación de que ha velado por los intereses del club, además de, de alguna manera, velar también, por supuesto, por los intereses del colectivo, del grupo, del equipo, y ha sido una extensión de lo que es el entrenador en el terreno de juego, esto es evidente, porque Sergio, por su manera de jugar, por su liderazgo, se ha convertido en eso, en una extensión del entrenador, y yo se lo dije, que es un trozo de nuestro escudo.